Llevamos muchísimo tiempo esperando este momento, ha sido mucho trabajo detrás de toda esta fecha que hoy tenemos presente y podemos decir que por fin es una realidad. Al margen de ser un primer paso, lo importante a partir de ahora es dotar al fútbol femenino de cierta calidad, recursos, tanto económicos como humanos. Esto nos refuerza, todo el esfuerzo que hemos estado haciendo, tanto clubes como jugadoras, ahora se ve realmente reforzado de un modo bidireccional, entendiendo que las instituciones tenían que dar un paso al frente, que a día de hoy vemos que es una realidad. Este es el primer paso de un largo camino, entendemos y creemos que no se debe quedar ahí. El Deportivo Alaves lleva mucho tiempo trabajando, poniendo su esfuerzo, su dedicación y su ilusión en lo que hoy estamos celebrando y que esto continúe y realmente empecemos hoy lo que todos estamos buscando.